¡Bravo! 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 Por mis venas hunde el hielo en el acero ¡Arriba! ¡Ping it on Tonight Night! ¡I will win the Glory! ¡Ping it on Tonight Night! No. No, no, I'm worried Bring it into the river high Where no one has arrived Bring this the energy Y yo me caso, no muero por ella Con sus ojos yo voy buscando a primavera No, 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 noörs Diría al oído que vengo a ver el al sleep No, 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 na, día sin yo Buscando libertad Buscando libertad Si yo vengo a ti Buscando tu querer Con mi inmensa soledad El recuerdo de tu imagen Y ese ensueño en tu mirar feliz Que me hacen ver That this is all True love, true love, true love, true love, true love A story I think of you Each and every day Cause this is all True love, true love, true love, true love, true love A story I love you More than I can say Me borras mi cintura Me como tu amor Que rica esta locura No me detendré hasta que salga el sol Un, dos, tres y otra vez La corriente suelta nuestra lujuria Un, dos, tres y otra vez Perdamos juntos el control Un, dos, tres y otra vez La corriente suelta nuestra lujuria Un, dos, tres y otra vez La corriente suelta nuestra lujuria Un, dos, tres y otra vez La corriente suelta nuestra lujuria Un, dos, tres y otra vez 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 Carnaval de emociones Sueños de joven Lagrimones Lagrimones Falta de todo Carnaval de gloria Carnaval de gloria La locura Hay quien la cura Carnaval de emociones Sueños de joven Lagrimones Falta de todo Carnaval de gloria Carnaval de gloria La locura Luba, 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 luba Luba, 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 luba Luba, 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 luba Luba, 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 luba Fuegos son ricos Volta, taca en la moda Y dame lo que me encanta Que me pongo bien grave Tú sabes que te puede que me pare Lo que te pido si Esto es pa' ti mami Tú un dos vivido Nunca eres Y estás hecha para mí Lo que quieres Más fiesta Más rumba Más zamba Robarte tu meleo No vale caramba I need your fire Cause baby you know You are all behind this side Baby Shay, you're not a great Hecho menejitos para sentirme bien Esas nalgas quieren algo más que samba Esas nalgas quieren algo más que Shay, Shay, Shay Va a morir contigo Quiero empezar tu amor En esta noche lo que te apuro Va a morir para mí, va a morir para mí Me deseo tanto y tanto Porque ahora te pierdo el ratón Para morir contigo Quiero empezar tu amor En esta noche lo que te apuro Soy amante de la luna ¿Cómo eres tú? Ahora no Y ahora escucha mi voz Hay silencio sin explicar Ahora tengo el valor De decir como soy Sin tener que amar Ya no siento rencor Hay palabras que no sabrán Sin tener que amar 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 ¿Cómo eres tú? 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 Pasar por la calle Pasar por la calle Para los domingos Que no estén pensados al amor Nada es con palabra a ti Nada es con palabra a ti Y si alguien se lo pueda Y se lo pueda desear No Tocar en más Sin vivir sin más Deer, temblar y las alfinas Rebobinar El tiempo atrás Soñar Volar Mirar Sin Ver No Ella no está Bien Bien Chicos Pues